El doctor Javier Núñez de la Unidad Médica considera que se deben realizar hasta 300 pruebas diarias a nivel nacional para detectar tempranamente los casos de COVID-19 y así evitar la propagación. Debe de comenzar a masificar las pruebas y debe de buscar el sector más importante de esto. Y el sector más importante de esto es, por ejemplo, los trabajadores de la salud, la farmacia, los lugares, por ejemplo, donde hay aglomeración, los buses y todo aquel paciente sintomático que está sospechoso de que pueda tener coronavirus. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es detectar temprano el coronavirus y comenzar a tomar las medidas de cuarentena y aislamiento. Eso es fundamental en esto, es fundamental. A ver, ustedes me pueden preguntar cuántas pruebas se deben hacer. Se debería de masificar y cuando te diga de masificar es por lo menos hacer entre 200, 300 pruebas diarias diseminadas en todo el país. Hay gente que hace incluso, países que hacen entre 500,000, 300,000 pruebas mensuales. Porque eso es lo importante, lo importante de las pruebas masivas es detectar al paciente tempranamente. Núñez refiere que es necesario que sumado al testeo masivo se ejecuten medidas de prevención como el aislamiento social. Ahí nos debimos de haber adelantado y adelantado es cerrar fronteras. La otra cosa es tanto aérea, marítima y terrestre, suspender las clases en los colegios públicos y privados, evitar las aglomeraciones, estar incitando a la propagación del virus. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve? Como tú dices, que nosotros andemos masificando las pruebas si no tomamos las medidas de restricción y contención que debemos de hacer. No estamos haciendo nada, andamos propagando el virus. Entonces, si nosotros no tomamos las medidas correctas, al final de este año vamos a tener prácticamente el 100% de la población nicaragüense contaminada. Y lo que nosotros no queremos es que los sistemas de salud, los hospitales, se vean abarrotados, se vean superados de tanta gente enferma. Y por eso es la insistencia de aplanar esa curva. ¿Y qué significa aplanar esa curva? Hacer la parte infecciosa, infectocontagiosa, de tal manera que sea gradual. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.